Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Asesinan a hombre y abandonan su cadáver bajo un puente en San Miguel. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado a primeras horas de este martes en el sector del puente Urbina en el departamento de San Miguel. Según primeros informes, la víctima de aproximadamente 35 años de edad presenta lesiones provocadas con arma blanca y por los restos de sangre encontrados. En el puente presumen que la víctima fue apuñalada y luego lanzaron su cuerpo al río. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del ataque. Autoridades inspeccionaron la escena. El salvador cada día se pone peor amigos y amigas. Aunque no les guste y piensen que estoy poniendo en mal al gobierno, tengo que informarles todo lo que está pasando. En el salvador están aumentando los homicidios. Ya se está poniendo igual que antes. El gobierno bajó la guardia y siguen pasando estas cosas. A ver si el plan control territorial puede parar esto que está pasando en el país. No sé si sean los pandilleros, pero estos delincuentes ya no le tienen miedo al plan control territorial. Voy a pasar con más información amigos y amigas. Exigían dinero en efectivo a víctima cada semana. El tribunal segundo de sentencia de Santa Ana condenó a 10 años de prisión a Oscar Santos Medina Larcón. Tras ser encontrado culpable por el delito de extorsión agravada según investigaciones en 2019. Una persona fue víctima de extorsión por parte de Oscar Medina y otros miembros activos de la MS-13. Los delincuentes exigían dinero en efectivo a la víctima cada semana. A cambio de no atentar contra su vida en integridad física, los hechos ocurrieron en el municipio de San Sebastián Salitrillo. Siguen las extorsiones, esto es mentira que se han acabado aquí en El Salvador. Si hay menos extorsionistas, pero las extorsiones siguen en el país. Varios motoristas han hecho paros de labores en este año, pero de nada les sirve. Esto no para aquí en El Salvador, también hay más asaltantes. El Salvador cada día se pone peor amigos y amigas. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Sujeto es capturado con 49 cajas de cigarro, valoradas en 1412 en Chalatenango. Soldados de la Fuerza Armada del Salvador Faez descubrieron en las últimas horas. A un sujeto en un punto ciego del cuando llevaba 49 cajas de cigarro. Según la FAES, el hecho se registró en el cantón La Laguneta del municipio de Citala, del departamento de Chalatenango. El producto decomisado asciende a 1412 dólares y se decomisó un vehículo. Detalló la FAES en su cuenta de Twitter. El sujeto fue entregado a agentes de la Policía Nacional Civil PNC y quedó detenido para ser procesado por el delito de contrabando de mercadería. Estos son otros criminales que a cada rato quieren traer cigarros para El Salvador. Quieren meterlos de contrabando, no quieren pagar en las fronteras. Ya son varios los capturados que traen esta mercancía de otros países. El Salvador está lleno de delincuentes y ladrones, bandilleros asaltantes, de todo hay aquí en el país. El gobierno del presidente Nayib Bukele quiso acabar con la delincuencia, pero esto sigue igual. Muchas personas están pidiendo que se hagan grupos de exterminio en el país. Solo la sombra negra sigue existiendo aquí en El Salvador, pero los están capturando. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta. Apretenle a la campanita para que les avise cada vez que suba videos nuevos.